Hola, señor Omar, un placer conocerlo Omar, Raúl, señor Omar Señor, pero Omar no más Omar no más Ay, 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 ok, Omar Podría ser mi hija, yo sé, podría ser mi hija O hasta mi nieta, pero... No, tampoco, tampoco, no creo Muy jovencita, robotina No, más o menos ¿Sí? A pesar de que parece que le gustan los... Este chico, el gordito Benavides, que es un picarón Y que tiene como 60 años Ya está tirando maíz, ¿no? Sí ¿Sí? Tengo jales para los mayores Pero muy mayor Pero muy mayor para ti, este chico Benavides, ¿no? Sí, dicen que sí, entonces mejor no ¿Han salido? ¿No va a ser una presentación o no vamos a sentar este otro? Por favor, tomen asiento Sí, por favor, robotina Carelis, Carelis Molina, que ha venido con su mamá Yo no sabía que Carelis era venezolana de Isla Margarita Un abrazo a todos los hermanos venezolanos que nos siguen ¿Cómo llegaron? Fue bien, Ríe, tranquilo ¿Cómo llegaron al Perú, Carelis? ¿Cómo llegaste al Perú? Bueno, te cuento que fue hace ya... O sea, ¿qué quieres...? ¿Estás escuchando música? Es parte de mi vestuario Ponte los homocurse Son mis cachitos Es parte de la... Es parte de la... Perdóname Es que me da como... ¿Qué te hizo el...? Bueno, ¿cómo llegaste al Perú? ¿Cómo llegaste al Perú? ¿Qué? Por la crisis Por la crisis que hubo allá, que empieza Nos decidimos venir para acá Y ya básicamente es eso Y estoy muy contenta porque acá me ha ido muy bien Hasta que conociste a Robotín ¿No? ¿Cómo se conocen con...? ¿Cómo se...? Artístico es Robotín ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo se llama, muchacho? Él se llama Alan ¿Cómo? Alan ¿Alan qué? Alan Castillo Alan Castillo Y un hombre mayor ¡Qué asco! ¡Qué hombre de alma! Aparte es un hombre mayor Para ti que eres una chibolita, ¿no? ¿No? ¿Te gustan los mayores o no? ¿Cómo lo conoces?